A continuación, Palabra Refrescante con el Pastor David Velázquez Un minuto que refrescará tu vida Tienes que decidir alabar a Dios, tienes que decidir glorificar a Dios no importando las circunstancias, posiblemente la situación está difícil estás pasando por un momento crítico en tu vida, una crisis financiera, una crisis material o una crisis espiritual, pero yo te reto en esta tarde que comiences alabando a Dios comiences glorificando a Dios, comiences adorando a Dios su alabanza estará de continuo en mi boca I've got to praise him, I've got to praise him, I've got to praise him, I've got to praise him yo tengo que adorarle, estoy pasando por la enfermedad, tengo que adorarle estoy pasando por crisis financiera, tengo que adorarle estoy pasando por momentos difíciles en el matrimonio, tengo que adorarle no tengo trabajo, tengo que alabarle Has escuchado Palabra Refrescante con el Pastor David Velázquez para más información, llámanos al teléfono 813-270-1882 te esperamos en nuestro próximo programa